Smiley Records Me has hecho tanta falta Y me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Desde que llegaste a mi vida Me llenaste de amor, mi niño morro Te amo Mi niña favorita, amor travieso Jefe de jefes, los padrinos de la cumbia Franke Records, Bufín Famos Smiley Records, Lalo Tahí Y mi récord Junior Stuart Raider Hernández Me acusí a Yari Luz de Yasmín Luna Me interpreté Esta noche Una lunchelita Te conocí Con lindos ojos te miré Con la luz de tu mirada de ti me enamoré Lumpita Te amo Esta noche tu niño Raider Esta noche Jefe de jefes, policía de Smiley Junto Tepe, Guerrero y Rey Menor, Ruda Ortega Gente de Benchar, Ocampo Dale Y que la estreman Tanta noche estando triste promete En tus ojos te miré, fue tan dulce tu mirada que de ti me enamoré, mi niña Lucy Leiva, te amo tu amor Leos, esta noche, me siguen enamorando, con el jefe de jefes, Jorge, publicidad de la gente, en mansiones sabe Fénix, la presente Virgencita de Guadalupe, Tú que estás en las alturas, ilumina nuestro camino, por el vato loco, sureño, 13 razas locas, nuestro vecino, ese chaco, micro, panterita, la payancito, esta noche, Junior, Rayleigh, Angelito, Mister, pequeño, esta noche, hermanotas, pinche, huicho, Paco, siempre contigo, Me estoy enamorando, hoy de ti, esta noche, perdida, ilumina ese labio de Fénix, papá presente, lo que tanto decía, que jamás me volvería a pensar, sureño, 13, cita, la Joker, me estoy enamorando, hoy de ti, esa, ese payasín, chicano, perico, fantástico, sureño, master, smiley, coco, Esperar a ver, no te amo, cada día más Y que la estrene, Grilo y Ernesto Mendes, brillas como el sol, brillas como la luna, porque tu amor ninguna te ama, amor, Yachi, que tu niño fantasma, esta noche, escuchen mi saludo Y siguen las exclusivas, con el jefe de jefes, Jorge, publicidades, smiley, récord, en todo de su saludo Esta noche Lupita, mi niña princesita hermosa, te amo, tu niño es Smiley Yo tanta falta Esta noche Necesitarla, salimos Hasta este lugar llegamos y contigo nos reportamos, sureños 13 Raza, loca, Joker, payasín, perico, chicano Sureño, master, smiley, fantástico La raza loca de Aguatepec, papá Destroyer Si no te doy mis besos Una flor se marchita En tu castillo se derrumba, mi amor, por ti Me lo llevo hasta la tumba Corazón Te amo, mi niña, Yachi, esta noche Me estoy enamorando Esta noche Pero perdidamente Destroyer La raza loca, lagrimita, flaco Rayleigh, humilde Esta noche Necesito el corazón porque Me hace vivir Me enamorando Te amo Te amo La gente de Tlalquizalapa Te amo La gente de Tlalquizalapa Te hace tu loco enamorado mismo récord Dime, fraco, lagrimita, raide De la Cielo ¡Hacía! Hasta que se va la bacheta Esta noche El más madroso La raza loca Esta noche Galácticos del sabor, mi niño Hola señores Y nada más La música sabrosita Y bonita Para todos ustedes Gracias por ver el video.